¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial. Hoy queremos hablar de emprendedurismo y queremos conocer una iniciativa que se llama Demium, que opera en este caso desde Benidorm para todos los emprendedores interesados, sobre todo de la provincia de Alicante. Y para ello hemos invitado a parte del equipo a Javier de Santes. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Primero, queremos conocer qué es Demium. Bueno, Demium es una incubadora pre-idea, pre-equipo y de las más grandes de Europa, de hecho. Para intentar diferenciarlo de una incubadora tradicional, que intenta siempre coger esa empresa y pasarla por el proceso de crecimiento, nosotros nos centramos en el emprendedor. Ponemos al emprendedor en el medio, intentando captar ese talento y hacerlo crecer desde el principio, incluso cuando no hay una idea de negocio detrás o incluso cuando no se ha conciliado ni el equipo ni la empresa como tal. Dices, captar talento. ¿Hay talento en la provincia y talento en España que no se termina de explotar lo suficiente? Correcto. Hay muchísimo talento. Y en la provincia de Alicante hay muchísimo, muchísimo talento que no consigue encontrar la pieza que le falta del puzzle para poder crear un proyecto, que no consigue encontrar ese perfil complementario para crear un proyecto, para crear una startup. Hay muchísimo talento que queda un poco desaprovechado y en la provincia de Alicante es una pena porque tenemos dos grandes universidades y muchísimas otras instituciones educativas que forman muy bien a estas personas que luego cuando entran en el mundo laboral no tienen quizá esa opción o no tienen esa facilidad que les puede dar una institución para crear su propio proyecto y para crear su propia empresa. Y eso es una pena. ¿Cómo funciona Demium? La gente que tiene una idea, o no, lo comentabas tú, o gente que quiere emprender, que no quiere someterse al mercado laboral tradicional que conocemos, ¿cómo funciona Demium? Bueno, pues Demium para el emprendedor, y siempre lo voy a hacer desde un punto de vista, desde el emprendedor, el emprendedor lo que hace primero es inscribirse en un programa, en un programa, en un evento que nosotros creamos cada dos meses en cada sede que tenemos y ese evento dura un fin de semana. Y es un evento durante 48 horas, muy intenso, en la que los emprendedores en 48 horas se fijan puramente en crear una empresa en 48 horas, con la dificultad que conlleva crear una empresa en 48 horas. Es una especie de hackathon, ¿no?, que se dice ahora, que son esos eventos masivos en los que durante muchísimas horas se está trabajando sobre un punto, y es ahí donde nosotros identificamos los posibles candidatos para luego entrar en el programa de incubación de Demium. Esos procesos por los que nosotros pasamos también son unos procesos para que el emprendedor que llegue al programa de incubación de Demium entienda que todos los perfiles que han ido acompañándoles hasta el evento, incluso luego en el programa de incubación, son perfiles con el mismo o más talento que el suyo. Es decir, son perfiles que luego le van a poder complementar a la hora de crear una empresa, porque lo que queremos también es que el emprendedor que está en el programa de incubación, justamente después del evento, también tenga en la cabeza decir, bueno, los perfiles que me están acompañando aquí son perfiles muy buenos, y voy a poder crear un proyecto con estos perfiles porque son los mejores en esta área o en este sector. Entonces nosotros nos centramos en que desde el principio tú te puedes inscribir a través de la página web, a través de demium.com, a un All Startup Weekend, que se llaman los eventos, nosotros hacemos una criba inicial con unas dinámicas de equipo, unas dinámicas de grupo, días previos antes del evento, y luego creamos este evento en la que trabajan durante 48 horas a destajo. En este evento hay unas, más o menos, al final quedan unas 30 personas, unos 30 emprendedores, y luego pues al final del evento hay un equipo ganador, porque se crean equipos en ese evento, que al final, pues el domingo por la tarde se crea una pitch, una especie de competición de pitches, donde hay un jurado, que la mayoría de las veces son inversores, que pues miran a ver si la idea de negocio o el proyecto que han hecho en 48 horas, pues se podría invertir, no se podría invertir, y de ese proyecto sale un equipo ganador. Ese equipo ganador automáticamente entra en el programa de incubación, y luego demium tiene la posibilidad, o tiene la suerte de contar con unos mentores y unos expertos que durante el fin de semana van viendo individualmente cada emprendedor, viendo individualmente cada perfil para luego incorporarlos también en el programa de incubación. Es decir, incluso si no has ganado la competición, pues existe obviamente la posibilidad de que demium de manera individual te elija porque es que tienes el perfil adecuado, o tienes el talento necesario para estar dentro de ese programa de incubación. Has abierto varios frentes interesantes, sobre todo la inversión, que yo creo que es una parte importante y que interesa a los emprendedores, pero primero, la parte de cribado de los emprendedores, ¿qué es lo que os hace ver que un proyecto es interesante o que un emprendedor tiene esa voluntad y esas ganas de poder desarrollar? ¿Qué es lo que veis? La suerte es que contamos un poco con diferentes perfiles, y es un poco creo que el valor añadido que tiene demium es contar con perfiles muy diferentes, ya no solamente de sectores, sino que también de edades y de años de experiencia. La edad media ahora mismo, dentro de los programas de incubación en las 13 sedes que tenemos, es de 38 años, lo cual es bastante alta porque a mí lo que me daba a entender incluso antes es pensar, bueno, pues esto es la posibilidad para los jóvenes, sobre todo para intentar llegar a esos puntos en los que quizás quieres emprender desde el principio, pero hay muchísimas personas que tienen muchos años de experiencia en un sector determinado que se lanzan a emprender y a crear su propio proyecto y con esa experiencia que tienen encuentran modelos de negocio únicos que no han existido antes. Entonces tenemos un poco perfiles complementarios porque tenemos personas con 50-55 años, con muchísimos años de experiencia en un sector, y luego tenemos más jóvenes que acaban de salir de la universidad o que todavía están en procesos de formación, pero que tienen la motivación, les sobra motivación porque obviamente se quieren comer el mundo. Entonces esos dos perfiles muchas veces son extremadamente complementarios. A la hora de hacer esa criba que comentabas, tenemos en cuenta absolutamente todos esos factores. Es decir, si tú eres una persona, por ejemplo, que viene del mundo del marketing, pues vamos a intentar centrarnos a ver qué tipo de nivel o cuántos conocimientos tienes sobre el sector marketing. Entonces muchas veces nos ayudan también esos mentores en el fin de semana luego para ver esas individualidades que sobre todo a la hora de trabajar en equipo, en colectivo, pueden funcionar muy bien. Hay otros factores que también son los factores emocionales. Es decir, hasta qué punto el emprendedor es capaz de trabajar en un equipo determinado o hasta qué punto es de trabajar en momentos en los que realmente las cosas no llegan a funcionar bien porque a lo largo de la vida y del crecimiento de una startup hay muchísimos obstáculos. Entonces hay que saber en qué momento emocionalmente cómo trabaja cada persona a la hora de enfrentarse a esos obstáculos. Entonces ahí tenemos también esas dos partes, una parte técnica y una parte también más emocional que es muy importante porque al final vas a crear un proyecto con tus compañeros con los que estás alrededor, con los otros posibles talentos y emprendedores y tenemos que ver que también esa capacidad de trabajar en conjunta pueda funcionar porque cuando todo funciona, una startup funciona, está facturando y todo el mundo es feliz, somos todos amigos. Pero es cuando realmente los grandes obstáculos es cuando ves ese perfil emocional de que a veces no llega a centrarse o no es capaz de trabajar con cierto tipo o cierto tipo de personas. Es muy interesante que hablas de esos dos perfiles, sobre todo los más jóvenes o los más veteranos que luego cuando examinamos los datos del paro son las personas más perjudicadas, los jóvenes y la gente con más experiencia y está bien que sepan que tienen una vía de escape, que no solamente someterse a ese mercado sino que a través del emprendedurismo se puede trabajar y se puede desarrollar ideas que en otros mercados, como lo vemos en los datos del paro, no lo pueden hacer. Correcto y además es sobre todo ese valor añadido, de que parece que no, pero esas dos piezas conjuntamente funcionan muy bien porque los jóvenes traen esa sangre fresca, esas ganas de trabajar en proyectos y además traen unas ideas muy innovadoras. Por ejemplo, desarrolladores, la mayoría de los desarrolladores que están dentro de nuestro programa de incubación son personas más jóvenes, que tienen ya ese talento, tienen ya esos skills que se juntan perfectamente con los que tienen las ideas de negocio, que son más veteranos, que tienen muchísima más experiencia y entonces parece que no, pero ese puzzle entra casi prácticamente solo. Y al mismo tiempo también sirve como una labor un poco social, que es un poco a lo que comentabas, que hay muchísimo desempleo juvenil, hay también muchísimo desempleo en las edades, en los sectores más veteranos y yo creo que Demi, por otra parte, atrae también dentro de un punto social el decir, oye, si no encuentras una vía directamente en el mercado laboral, que sepas que si siempre has tenido el sueño o la ilusión de crear tu propio proyecto, vas a tener una vía en la que lo puedas poder hacer desde el principio, porque nosotros entendemos que crear una startup, crear su propio proyecto, da mucho miedo y fácilmente, da mucho miedo, da mucho miedo porque hay muchísimos factores que influyen dentro de cómo crear la startup y al mismo tiempo de cómo mantenerla y cómo encontrar un mercado, hay muchísimos factores que entran dentro de esa elaboración que nosotros entendemos que si tienes una red debajo en la que te proteja, te guíe, te monitore, te de mentorías y que lleguen expertos para intentar desbloquear momentos en los que realmente no sabes por dónde ir, por dónde seguir, pues yo creo que eso para el emprendedor, tanto joven como más adulto, es idóneo porque tienen esa seguridad de decir, bueno, estoy creando mi propio proyecto pero no estoy yendo solo, tengo detrás un equipo que va a estar siempre apoyándome. Hablábamos de lo que buscáis también en los emprendedores, pero ¿cuáles son los errores habituales que se suelen cometer cuando alguien quiere emprender? La mayoría de los errores yo creo que es el pensar que tu producto o tu servicio, ponerlo como un tesoro que no es modificable o pivotable. Tenemos muchísimos emprendedores que nos llegan con unas ideas de negocio que realmente son muy buenas pero por ejemplo no son escalables, o que no entra del todo o que no hay sitio en el mercado. De hecho, la razón número uno de fracaso de startups hoy en día es que el mercado o no está preparado o en ningún momento ha habido una demanda para tu producto o servicio. Entonces, yo creo que el gran inconveniente que vemos nosotros muchísimas veces es estar enamorado de tu producto y servicio y nosotros entendemos que estés enamorado de tu producto y servicio porque es tu pequeño tesoro, es tu proyecto que estás creando. Nosotros muchas veces lo que vemos es que esa rigidez y falta de capacidad para pivotarlo quizá o para entender que existen otras vías alrededor de un servicio o de un producto. De hecho, nosotros el concepto pivotar es un concepto que mantenemos una y otra vez en la elaboración de las ideas, siempre una y otra vez a entender tenemos esto pero con esto podemos crear muchísimas otras distintas posibilidades. Entonces, yo creo que es donde el emprendedor al principio, habló de proyecto semilla y yo creo que es donde el emprendedor un poco que le falta esa capacidad de ser más flexible. Seguramente a mucha gente que nos esté viendo le interese esta iniciativa pero diga, necesito tiempo para poder formar parte de esto o necesito un dinero para dejarme a lo mejor un tiempo y poder formar parte de esto. Supongo que es algo habitual también en la gente. Es algo habitual y por eso nosotros por parte de Mium tenemos que pedirles a los emprendedores lamentablemente la palabra ahora se dice full life, es decir, necesitamos que estés completamente volcado en tu proyecto porque si no, no va a funcionar. Estamos hablando de crear una startup y entrar en ronda de financiación en menos de seis meses. Es decir, vamos a una velocidad de vértigo y tenemos que ir a esa velocidad porque el mercado nos pide que vayamos a esa velocidad. Es imposible crear un proyecto de tal magnitud al mismo tiempo mientras se está trabajando en otra cosa o se está incluso estudiando o intentando adquirir más formación. Entonces, lamentablemente a los emprendedores le tenemos que pedir eso pero al mismo tiempo también con eso le estamos diciendo que nosotros nos vamos a volcar de la misma manera que ellos nos piden full life nosotros vamos a aportarle también full life por parte de la incubadora. Y es cierto que muchas veces existe un poco esa dificultad de mantenerse durante seis meses sin tener ingresos, etc. Porque obviamente no existe la parte de ingresos pero si en tu startup consigues facturar en tres o cuatro meses y estás empezando ya a futurar te pondrás el salario que creas porque es tu empresa que al fin y al cabo sí es cierto que durante seis meses lo más normal y lo más habitual es que no exista ninguna percepción de poder cobrar un dinero pero ha habido casos incluso en Demium en la historia que ha tenido Demium hasta ahora ha habido casos de startups que han facturado muy temprano y entonces los fundadores del proyecto han podido poner un salario. Javier, ¿cómo dirías que es el ecosistema emprendedor español? ¿Está en buen estado ahora mismo? El sistema emprendedor español le falta yo creo que madurez y sobre todo porque lo comparamos enseguida y la fácil comparación que hacemos a Europa. Es decir, las hubs europeas y los ecosistemas europeos han tenido la capacidad de poder captar ese talento con muchísima anterioridad y han tenido también la capacidad de poder ponerlos todos en un solo sitio. Puedo darte un ejemplo, Station F en París, que es la incubadora de startups más grande del mundo. Estamos hablando de 3.000 startups en un solo sitio, en un solo espacio de coworking. Eso en España no existe. Al mismo tiempo el emprendedor europeo, por así decirlo, tiene menos dificultades a la hora de entrar dentro de estos proyectos o por la parte gubernamental tiene más posibilidades de recibir subvenciones en caso de hacer startups, etcétera, y eso les motiva más a crear su propio proyecto. Yo creo que en España nos falta un poco crear un ecosistema conjunto, es decir, que todas las partes que forman, todas las individualidades o las instituciones que formamos parte del mundo startup nos juntemos para ir todos en una misma dirección. Sin embargo, lamentablemente digo esto al mismo tiempo que digo, tenemos el talento y estoy seguro y convencido de que tenemos incluso más talento que grandes países como Francia y Alemania, que sí que se crean muchísimas más startups, pero que están literalmente cogiendo casi toda la capacidad del talento que tienen. Nosotros tenemos una capacidad de talento brutal en España, en la comunidad valenciana y en la provincia de Alicante y no lo estamos aprovechando. Es decir, que nos falta por esa parte intentar captar más el talento y hacer entender al emprendedor de que esta vía es posible y cada mismo tiempo hay instituciones que te van a guiar a través del proyecto. Entonces yo creo que es importante. El mundo del emprendedor en España le falta esa madurez, le falta ese entender que puede ser un ecosistema que al final, o un círculo que al final se vaya retroalimentando. Y es un poco a lo que estamos trabajando ahora, pero es verdad que estamos a, no a años luz, pero sí que vamos con un poquito de retraso con el resto de Europa. Pero promete, promete. Yo creo que también vamos con un poco de retraso en cuanto a la financiación, porque sí que hay en otros países que es muchísimo más fácil obtener esa inversión por parte de empresas, por parte del sector público para poder emprender que aquí en España. Correcto. Y eso es un poco también la desventaja que tenemos muchas veces a la hora de competir contra startups en Europa. Es decir, porque ellos tienen esa facilidad ya no solamente del sector público que hablábamos, sino que también del sector privado. Es decir, los venture capital en España no tienen la capacidad de liquidez que tiene en Europa. De hecho, el problema que está habiendo ahora mismo en Europa es que hay un exceso de liquidez, algo que quizá nadie pueda entender, pero las grandes empresas y los grandes venture capital en Europa literalmente están en un punto en el que se les penaliza por mantenerse el dinero y entonces lo que hacen es inversión en riesgo. No es riesgo alto. Es decir, hay startups que están en un estado de riesgo, yo lo llamo riesgo absurdo, pero es un riesgo absurdo en la que a ellos les renta muchísimo más invertirlo en estos riesgos absurdos. Entonces, estamos en un momento en el que nos gustaría a nosotros, nos encantaría que ese exceso de capital que hay fuera pudiese salpicar España y que nosotros también tuvamos esa capacidad, porque nos da la sensación muchas veces de que las startups que nosotros creamos tienen un valor añadido muchísimo más grande que los que tienen muchas otras en Europa que sí que reciben grandes cantidades de financiación, sobre todo en esos procesos iniciales. En esos procesos donde estamos hablando de lo que se dice ahora inversión semilla o seeds y es un poco en ese proceso en el que nosotros para conseguir 200.000, 300.000 euros tenemos que crear todo un ecosistema alrededor de grupos y clubes de inversores o de intentar acceder a business angels que sí que tienen esa capacidad, pero en Europa es 300.000 euros, es mucho más fácil conseguirlo porque no tienes que llamar a la puerta a tantos sectores, esa capacidad de atraer al inversor ahí está más consolidada y aquí nos falta todavía un poquito más de trabajo sobre ella. Pero entra otra vez dentro del sistema genérico que hablábamos antes, es decir, falta madurez en el ecosistema de startups, incluimos también en el ecosistema de startups la parte de inversores, obviamente, de venture capital o de business angels, que tienen esa falta de que en alguna parte hay que seguir y mantener un crecimiento estable. Y eso yo creo que es el punto clave, es que el crecimiento que estamos teniendo ahora mismo es un crecimiento estable dentro del ecosistema startup. Y eso de crecimiento estable muchas veces es muy seguro porque una de las partes, ya sea emprendedores, ya sea instituciones, ya sea incubadoras o ya sea inversores, una de esas partes podría haber explotado, pero estamos todos creciendo al mismo ritmo y eso es muy bueno, a largo plazo, claro. Hay mucho trabajo por delante en este aspecto. Para la gente que esté interesada, que nos esté escuchando y que le haya interesado esta iniciativa, este trabajo que hacéis desde Demium, ¿cómo os pueden encontrar? Bueno, pues fácilmente estamos en demium.com, con dos M's, demium.com y allí verán inmediatamente que pueden acceder al programa de incubación que dura seis meses. Ese programa de incubación para ese acceso, ya hemos hablado, hay que pasar una criba y un evento especial, un startup que digo que parece que ese startup es muy complicado y se lo pasan muy bien los emprendedores que hacen el startup, es un fin de semana, aprenden muchísimo y al mismo tiempo se divierten mucho y conocen a muchas personas y hay mucho talento que quieren lo mismo que ellos. Entonces también te da la oportunidad al emprendedor de crearte un networking de talento alrededor tuya que es muy gratificante. Entonces nos pueden encontrar cualquier emprendedor que tenga tanto con idea de negocio como sin idea de negocio. Como veterano con muchísima experiencia del sector, como joven que acaba de salir de la universidad con muchísima formación y con ganas de comerse al mundo, pueden ir a demium.com y ahí verán que se pueden apuntar a los programas. Ya no solamente el que tenemos en Benidorm, tenemos en Valencia, en Madrid, en Málaga, en Bilbao, en Barcelona y en muchos otros sitios en Europa en los que también seguimos haciendo ese programa de demium, ese programa de incubación en la que ellos pueden estar trabajando con nosotros. Y a nosotros nos encantaría captar ese talento, porque yo creo que es ideal. Bueno, pues esas son las vías de contacto con demium. Si tienen talento, ya saben, a través de demium van a poder explotarlo y desarrollarlo. Javier de Sánchez, ha sido un placer. Te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Mario. Y a ustedes, como siempre, les espero la próxima semana en una nueva edición especial. Gracias por estar al otro lado.